Doctor Carlos Angulo, rector, doctor Pablo Navas, rector electo, señores miembros del Consejo Superior, señores vicerectores y demás miembros del Consejo Académico, señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Hace un poco más de una semana terminé de leer la última novela de Tomás González, La Luz Difícil. A pesar de ser una novela muy corta, muchísimo más corta que la mayoría de los libros que leí en mis clases de literatura en la universidad, decidí leerla con un ritmo diferente, aceptando su invitación a eso que, a falta de una mejor expresión, podría llamar detenimiento. Las palabras de González nos sorprenden por el poder y la potencia que se oculta en su infinita austeridad. Son palabras que son como puertas hacia una profundidad que nunca terminamos de recorrer. Palabras llenas de significados silenciosos que todavía resuenan en mi cabeza y que, al menos en mi caso, lograban conectarse con una región muy íntima, muy intensa y quizás secreta de mí mismo. La historia de La Luz Difícil es la de David, un pintor que en sus últimos días recuerda ese otro día en que fue testigo en la distancia de la muerte programada de uno de sus hijos. Es la historia del dolor de Jacobo vista a través de los ojos de su padre. Es la historia también de quienes sobrevivirán a esta despedida, o me gusta pensar, quienes son testigos de la partida de Jacobo, quienes se reúnen en torno a un dolor compartido, quienes se encuentran frente a la violencia de la muerte y a la fuerza devastadora de la ausencia. Es la historia, en breve, de un duelo que no termina ni terminará nunca y que ahora, en el umbral de su propia muerte, David descubrirá como una herida que no puede ni debe cerrarse. Una herida que arroja una luz difícil sobre esa región profunda, secreta e intensa en la que los seres humanos nos enfrentamos a la experiencia de la muerte. Esa región en la que todos nos vemos forzados a detenernos por el peso del silencio. Esa región sin nombre en la que se hace visible, dice González, la intimidad que se establece entre seres que se enfrentan juntos al dolor. Se preguntarán ustedes por qué he decidido hablar en un día como hoy, un día de celebración y de grandes promesas, de un libro en el que si algo se celebra, es esa intimidad que se forja entre aquellos que se encuentran en el dolor que produce la pérdida de alguien querido. Un dolor que, pese al sosiego que ofrece el paso del tiempo, nunca deja de sentirse vivo y reciente, como las llamas que agobian a David en sus sueños. Un dolor que, además, tiene la extraña cualidad de ser una suerte de herencia, la herencia del duelo, de ese lazo amargo que nos mantiene unidos a quienes han venido antes de nosotros, o quienes, sin explicación alguna, sin palabra o acción que valga para prevenirlo, desaparecen para siempre. Más aún, se preguntarán por qué he decidido hablar de un libro, de literatura, aunque espero que no sea muy difícil encontrar una respuesta para esta segunda pregunta. ¿Por qué es pertinente mencionar en esta ocasión la importancia de esa intimidad? ¿Por qué recordar hoy la herencia del duelo, ese hilo que entrelaza a quienes han sido testigos de una partida irrevocable, y más allá, a quienes son testigos de esos testigos, quienes están llamados a dar testimonio del dolor de los otros, de un dolor ajeno? ¿Qué tiene que ver la literatura, tantas veces considerada inútil y egoísta, con todo este asunto? Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ustedes y yo vivimos en un país en el que un promedio de 48 personas mueren por causas violentas diariamente, lo que quiere decir que en las horas en que estaremos aquí reunidos, habrá un promedio de cinco colombianos que perderán sus vidas, y que muy probablemente sus historias estarán condenadas a la invisibilidad del anonimato. Ustedes y yo vivimos en un país en el que, de acuerdo con la misma organización, hay alrededor de 61.000 personas desaparecidas, 61.000 cuerpos sin sepultura, 61.000 familias para quienes la existencia de uno de sus integrantes quedará suspendida en el vacío de una pregunta incontestable. Ustedes y yo vivimos en un país que ha sido escenario de una de las guerras civiles más largas y crueles de la historia contemporánea, un país en el que en las últimas dos décadas, casi cuatro millones de personas han sido desplazadas forzosamente de sus lugares de origen y han iniciado un viaje sin destino conocido, una especie de naufragio marcado por la soledad, la miseria y la orfandad. Ustedes y yo vivimos, pues, en un país con un cuerpo herido y devastado, en una sociedad que se teje en torno al dolor de la ausencia y a las heridas siempre abiertas, siempre recientes, que la muerte deja a su paso. La muerte violenta de las víctimas de la guerra, la muerte a la que se enfrentan aquellos que son testigos de esas desapariciones y también esa otra muerte que se produce dentro de cada persona que se ve obligada a abandonar su hogar. Y hoy, en el día en que celebramos con orgullo nuestro trabajo y esfuerzo en la universidad, es ese mismo país el que nos recibe, esperando que sumamos como colombianos la herencia del duelo, esa herencia amarga que nos compromete con las víctimas y con los testigos sobrevivientes, con esos otros que por contingencias y arbitrariedades históricas no están hoy aquí reunidos con nosotros, sino sobrellevando la sombra dolorosa de la ausencia, esos otros a quienes, en cierto sentido, les debemos el hecho de poder estar aquí celebrando nuestro grado. Asumir este compromiso no es tarea fácil. No hay nada que podamos hacer para traer de vuelta los cuerpos de quienes han desaparecido, ni para eliminar los efectos psicológicos del desplazamiento y del abandono, ni mucho menos para evitar el dolor de la pérdida que sienten los sobrevivientes. No hay nada tampoco que podamos hacer para que las experiencias traumáticas que la violencia imprime en la memoria de los testigos dejen de proyectarse en su futuro como heridas que no pueden cicatrizar. No hay nada, en suma, que podamos hacer para retribuir de alguna manera a esos colombianos heridos aquello que han perdido, o para que nuestra compasión, nuestro sentir con ellos ese dolor que nos es y será siempre ajeno, borre las atrocidades de las que han sido testigos y el dolor infranqueable y ensordecedor que de ellas se desprende. Como dicen los versos de Paul Celan, poeta sobreviviente del holocausto judío, nadie da testimonio por el testigo. Nadie puede ver por el sobreviviente lo que él ha visto. Nadie puede sentir por él lo que él ha sentido. Nadie puede sustituir a las víctimas para ahorrarle su sufrimiento y borrar los recuerdos que las atormentan. Nadie. En un artículo llamado Las huellas de la memoria, la artista colombiana Doris Salcedo nos recuerda que la víctima no puede defenderse con el lenguaje y se transforma en un ser solitario para quien solo está el silencio, el silencio como signo de la soledad. Las víctimas no pueden entregarnos su sufrimiento, no pueden ni siquiera pronunciarlo, pues no hay lenguaje que sea suficiente para hacerlo. Frente al dolor de la muerte, frente a las huellas que el horror deja en la memoria, los testigos están solos. Nadie puede estar en su lugar. No hay nada que podamos hacer o decir para aproximarnos al significado y a los efectos reales de sus heridas. El compromiso con ellos, con los otros ausentes que de alguna manera hoy también están aquí, parte, pues, de aceptar nuestra impotencia a la hora de intentar saldar una deuda infinita. Y es que esa aceptación es la más clara prueba de nuestro respeto por el profundo significado de las heridas de los otros. Respeto que solo es auténtico cuando entendemos con sincera y compasiva humildad que esas heridas no pueden sanarse en su totalidad, que el duelo no termina. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros, quienes somos testigos de esos testigos, quienes asistimos en la distancia como el protagonista de la luz difícil al dolor de los otros? En el día de nuestro grado, los invito a que sea lo que sea que ustedes y yo decidamos hacer en nuestras vidas, nunca olvidemos el silencio y la soledad de las víctimas de la guerra en este país, de esos testigos que lo único que nos piden es que los acompañemos recordando la deuda que tenemos con sus heridas, con su inconmesurable sufrimiento. Que por un momento, al menos ahora, decidamos enfrentar con ellos ese dolor que no podemos comprender, que siempre nos será ajeno, pero que también es una oportunidad para establecer una relación de intimidad con quienes lo padecen, tal y como sucede entre David, Jacobo y aquellos que leemos la escritura de su padre. Lo que podemos hacer, finalmente, es dar testimonio de ese sufrimiento, poniéndonos en el lugar de esos otros, al reconocer que, pese a que nunca podremos borrar las huellas atroces de la violencia, sí podemos descubrir en nosotros mismos esa región profunda, secreta e intensa que compartimos con ellos. Esa región en la que, como seres humanos, se hace patente la dificultad de sobrellevar la ausencia y el dolor que produce el enfrentamiento con la muerte. En últimas, será esa intimidad la que garantizará que el silencio de las víctimas no desemboque en la soledad del olvido. Será esa intimidad la que probará que sí las recordamos y acompañamos genuinamente, justo porque sabemos que sus heridas no pueden cerrarse nunca. Será esa intimidad, al fin y al cabo, la que mantendrá vivos a los desaparecidos y a sus testigos en nuestra memoria. Ponernos en el lugar de esos otros colombianos, recordarlos antes de decir cada una de nuestras palabras o llevar a cabo cualquiera de nuestras acciones. Ese es nuestro compromiso con la herencia del duelo. Y es aquí, para terminar, en donde me gustaría mencionar el valor de la literatura. En su discurso La maleta de mi padre, el escritor turco Orhan Pamuk dice que ser escritor significa detenerse en las heridas ocultas que llevamos en nuestro interior, en sacarlas bien a la luz y en convertir esas heridas y esos sufrimientos en una parte de nuestra escritura y nuestra personalidad que abrazamos conscientemente. La literatura tiene el poder de sacar a la luz esas heridas que los seres humanos compartimos, el poder de hacernos conscientes de ellas hasta el punto de incorporarlas en lo que somos, porque justamente es capaz de ponernos en el lugar del otro. Si algo aprendí en mis clases de la universidad fue eso. Entre muchas otras cosas, leer consiste en detener nuestra vida por un momento, nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para ponerlos como el escenario de la vida, el tiempo, los pensamientos y los sentimientos de los otros que nos hablan en los libros. Y en ese ejercicio de hacer de nosotros el espacio de los otros, la literatura logra señalar y recordar esas heridas que de algún modo son también nuestras, pues nos permite que los acompañemos en esa extraña y poderosa intimidad que se establece entre quien lee y aquellos que están del otro lado de las páginas. La literatura, diríamos, tiene algo misterioso e iluminador, algo que quizás sea eso que le es propio a todo arte, algo silencioso y potente que de manera sutil es un antídoto contra el egoísmo. Leer en un sentido amplio, leer los acontecimientos que nos rodean para actuar teniendo a los otros en nuestra memoria y en nuestra mente, es entonces la responsabilidad que hoy los invito a asumir. Esto porque leer, sin más, es aquello que prueba nuestro compromiso con el dolor de aquellos que, devastados por la tragedia y la angustia, sólo pueden callar. Supongo que todo lo que he querido decir con estas palabras es que en este día, cuando recibimos el diploma que nos acredita como profesionales de una de las mejores universidades de América Latina, tomemos la decisión de detenernos, como me sucedió al leer la novela de González, para asumir la tarea de responder al llamado de las víctimas de la guerra en este país. Ese llamado inaudible y, sin embargo, ensordecedor de los hombres y mujeres que padecen los estragos de la violencia, el horror y la orfandad. Ese llamado al que atienden poetas como el sueco Thomas Tranströmer, quien este año recibirá el Premio Nobel de Literatura. Ese llamado incontestable, pero nunca omisible, que siempre está presente, como dicen los versos finales de uno de sus poemas, en los campos de batalla dentro de nosotros, donde los huesos de los muertos luchan para volver a vivir. A todos los graduandos, a nuestros padres y a nuestros profesores, muchas felicitaciones. Y a todos ustedes, los que están aquí ahora y todos esos otros, los que no están hoy en esta sala, muchas gracias. Aplausos